Música Pero se van a llenar de nieve Música 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 ¡Gracias! 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 Miren qué bombillote, miren Bombillotes Bombillotes ¿Están conectados los bombillitos? labor las famosas esferas de navidad las cerrabo este año miren aquí piden su deseo tienen su monedilla pero llamaba a robar esa gotina que está fría porque viene está frío sería como el agua del río más fría que el agua el río miren a mario jajaja 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 vamos ven bájate tiki salta tiki 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 vámonos que viene mario vámonos jajaja cualquiera se hace rico cualquiera se hace rico tú te vas a robar la moneda tiki 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 t La palomilla Estos árboles se ven lindisimos de noche Porque tienen bombillito Yo tengo mi foto aquí De noche Adios Ah miren por allá está Radio Radio City Busquen la historia de eso yo no Music Hall Es un lugar famoso aquí Es apuntada a Rachel Que es lo que significa eso Miren la temperatura como está Ah se puso la hora Ah la temperatura Rachel cual es la historia Del radio City Oye Ella vino a tirar una foto ahí No la foto que yo me tiré Es porque el niño de la Filícula Home Alone Tiene una foto de fondo ahí Yo me tiré la misma La película de Navidad Home Alone Que ponga la foto va a tener que mandarla Uno se marea aquí mirando para arriba Esto está en la 48th Street Con America La sexta avenida America ¿Por qué estamos investigando las manos? Oye Yo no sé a mí me da a veces por investigar cosas así Me meto a Google No tienen que hacer Vamos a comer ese arbolito Vamos a comer ese arbolito Estamos en Time Square Llegamos donde está en la pantalla Groundy Vamos a volver a la cama Hasta aquí Los camiones persiguen a uno ¿Cuánto es que está para allá? No yo creo que es de este lado Que está Ay mi madre Mira donde están Todo lo que se la buscan Todo lo que se la buscan La bandera ¿Y va a coger por ahí? ¿Para donde vamos? Para allá De esa la otra es la escalera Aquí empieza la pantalla Si nos vamos por ahí Perdemos todos los guardas Porque esos muñecos agarran los niños Mira tú Diana Pichol Está bien Tiene que darle Ella estaba lejos Ella estaba ahí Sí Ella estaba lejos Tú ves Sí Ella no puede ver En Pichol Esa es tarde Y le agarran la mano a los niños Si que allá hay un niño Ay Dios Hay que andar con los niños corriendo Porque si no Después tienen que dar Como 20 pesos No es que yo cobro 20 pesos 20 pesos 20 pesos se te van En darle un dólar A todos los que están ahí Que ella anda sola por aquí Es por allí Al frente de la escalera Ella no se dio cuenta Tú no te diste cuenta Que la tortuga Se te paró atrás Mira un panda Ven muchacha Ven que tú no te puedes Queda atrás Que ya le caen Atrás ¿Por qué qué no lo sé? Es dominical Es dominical Es dominical ¿Qué te vas a hablar de mí? Ay Vamos a ir a la p*** Para mí el p*** Para mí el p*** Para tú y yo Todo es p*** ¿Ok? Sí A la p*** Pero hay negocio y negocio Que hay para abajo Yo estoy en Х00 La escalera tan cerrada yo creo, escalera roja, las escaleras rojas, miren aquí nunca se hace de noche, con todas las luces, jamás se hace de noche. Esto es pura pantalla por aquí. Pantalla, pantalla. Ahí tengo la mano congelada. No, es allí que está. Pero yo digo cuando veníamos allá para acá. Ah, sí. Vinimos de aquel lado. Vienen la tienda Disney. ¿Para qué que venimos? Disney. Miren aquí está la pijama. Aquí están todos los muñecos de todas las películas que he podido hacer. Este es el paraíso de Diana. Este es el paraíso de Diana. Está muy bonita. Está muy bonita. Muy bonita. ¿Quién es esa? Tiana. 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 Y es de La Bia y la Bestia. Pepe y la Bia. Y que es un diario. Como un diario. Esto es el para hacer pan cakes, de Miki Mau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es la reina Isabel! ¡Sí! ¡Obama! ¡Albert Einstein! ¡Esto se voltea! ¡Ese es Donald Trump! ¡Era de la boca allá atrás! ¡Ya! ¡Eso que está allá atrás! Las famosas escaleras rojas Esta es la famosa escalera roja ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Eso viene lleno de celorate? Sí ¿Eso viene lleno de celorate? ¿Eso viene lleno de celorate? El de Andra, ahí sí hay Ahí sí hay choco choco Ahí hay mi favorito Choco Choco es mi favorito Choco es mi favorito Choco es mi favorito Vamos para arriba Choco es mi favorito 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 esto es un sabor de palomita de tormenta como es? así? ajá hay que echar de algunos media libre que yo como pedí algo así vamos para un más normalito y el caramelo ah no, esto no es Mariana porque no se puede pero tiene que darle el paso no, no, ya no lo puede tú puedes agarrar la bomba echa de esos chiquitos con la cota va es que a ti te gusta el money? a menos me gustan con money el de unicornio cuál es? de unicornio ay, ay, ay sirena ella de ese es chocolate ¿cuál? ¿de negro? sí vamos a ver para el sabor de Diana morado su color favorito light purple hay que escoger el color de Diana ahora mira este muy sentado con su control en la mano y su teléfono ¿te regalaron eso? yo le puse oh, déjame ver si llega la gente que pagaron dijo que lo pongo se abre con herchi fue abre con herchi la vuelta que grande ahí hay dos ahí hay dos ahí adentro para los amantes de loquitas y me están los herchi grandes estos tienen almendras el de andrés es una alcancía una alcancía está bonita yo quiero una vestida dame una yo quiero una vestida yo quiero mi mi mona yo quiero una la bola que bajan todos los años 20-20 ¿quién está el mismo? ¿es él? no, es más viejo no él mandó al hijo está viejo naked cowboy pero está como gordo el cowboy donde siempre terminamos aquí McDonald's va a tener que patrocinarnos no no Gracias por ver el video. Y yo estoy por aquí con mi chocolate de caramel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este recorrido por Dantown. No encontramos lo que íbamos buscando. Queríamos comprar unos regalos de Navidad. Allá abajo. Y no encontramos lo que estábamos buscando. Así que no pudimos hacer nada. Más que turistiar. Más que turistiar. Y comprar el McDonald's. Yo sé que nosotros nos metemos en problemas con mi tía. Porque ella no quiere que estemos saliendo. Pero hace mucho que teníamos eso planeado. Comprar una cosilla que no quiero decir. Porque hay una persona que todavía cree. Y no lo voy a decir. Porque si no, ella va a saber. Ella es inteligente. Pero después le hago la historia. Y nada, vamos a tener que comprarlo por internet. Porque no lo encontramos. Entonces. Brecheros. Espero que les haya gustado este vlog. El vlog más número 19. Oh my god. Casi viene el día en que uno abre los regalos. El 25 de diciembre. Ah, la cena del 24. Yo espero que ustedes puedan. Aunque no sea lo mismo. Puedan ser felices ese día. Disfrutarlo en familia. Con la persona que ustedes puedan. Porque no se puede reunir mucha gente. Espero que se la pasen súper bien ese día. Aunque no ha llegado todavía. Pero deseo todo lo mejor. Todas las buenas vibras. Y programen su mente. Y digan yo voy a ser feliz. Aunque no sea lo mismo de siempre. Y nada, brecheros. No se olviden de suscribirse a este canal. Si no lo has hecho. Dale like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te mande un correo. Cada que yo suba un nuevo video. El día no se ha acabado. Pero yo lo estoy terminando aquí. Porque yo sé que va a quedar muy largo. Y además. No vamos a hacer nada. Son las 2 de la tarde. Pero no vamos a hacer más nada. Entonces. No los quiero aburrir. Y nada. Nos vemos mañana. En el blog más. Número 20. 20, 20. Año 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 20, 20. ¡Gracias!